Buenas tardes con todos, mi nombre es Andrea Almeida, soy responsable de proyectos del Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo invertir y cómo ahorrar con Hernán Pérez, estudiante de la Universidad Internacional SEC y también que nos acompaña el coordinador de este programa, Diego Herrera. Bienvenidos. Adelante Hernán, muchas gracias Andrea por la presentación y estamos justamente para eso, para ayudarlas. Por favor Hernán, si puedes continuar. Gracias profe Dígito, gracias Andreita. Bueno, buenas tardes con todos. Hoy día vamos a tener un tema muy especial, un tema muy importante para nosotros los emprendedores. Si me permiten, un segundito para poder compartirles el documento. ¿Qué está justo aquí? Perfecto, perfecto. Ya. Perfecto. Ya. Ya. Ya faltaban 15 para decir, mira, se cambió todo. Perfecto, bueno, como les iba diciendo mis queridos emprendedores, buenas tardes con todos, espero estén súper bien. Vamos a meterle mucho ánimo, vamos a hacer de esta una presentación muy dinámica, muy, muy concisa, rápida para que lo entiendan con palabras súper, súper cortitas y entendibles. Bueno, entonces vamos a hacer los tips. Perdón. Hola Elizabeth, ¿cómo está? Hola Hernán, muy buenas tardes. Gracias por su intervención el día de hoy. Gracias a usted por estar siempre presente, mi querida Elizabeth. Bueno, empezamos. Vamos a hacer los tips para ahorrar e invertir. Bueno, a ver, ahora hay un tema importante. ¿Qué piensan ustedes acerca del dinero? ¿Qué creen ustedes que es el dinero? ¿Para qué nos sirve el dinero? ¿Por qué es tan importante el dinero en la economía? Mi querida Elizabeth, usted que siempre nos participa y siempre está atenta, ¿qué significa para usted el dinero? ¿O qué piensa acerca usted del dinero? A ver, don Hernán, muy buenas tardes, compañeros, todos. Buenas tardes, Elizabeth. Bueno, el dinero en sí es algo efectivo, o ya sea por cash, como le decimos, cuenta bancaria, igual viene a ser dinero. ¿Para qué nos sirve para hacer nuestros gastos diarios para poder invertir y, aparte de invertir, ver una utilidad de la inversión que vamos a hacer? Ya, perfecto. Muy bien, muy bien, mi querida Elizabeth. Muy bien. Para palabras cortas, ¿no es cierto? El dinero. El dinero es un papelito, el papelito verde, que nos permite realizar a nosotros transacciones de cualquier tipo. Nos sirve para comprar nuestra comida, nos sirve para comprarnos nuestra casa, nuestro carro, para dar educación a nuestros hijos, para tener salud, nos sirve para todo. Es el eje fundamental en nuestras vidas. Hay que pensarlo así, es uno de los ejes fundamentales de nuestras vidas para nosotros lograr lo que queremos, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, en pocas palabras. El dinero a veces sí nos da felicidad. Bueno, entonces hay un dicho aquí abajo. Uy, perdón. ¿Qué ha pasado? Está un poquito complicado. Hernán, María Mendoza dice, el dinero nos ayuda a tener un mejor estilo de vida. Correcto. Muy bien, María. Muy bien. El dinero, como les digo, es un factor clave en nuestras vidas, ¿no es cierto? Tú puedes darte tus lujos con el dinero. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ganarlo, ¿verdad? Para eso tenemos que emprender, tenemos que ver la manera, la forma y enfocarnos en cómo ganar dinero. Bueno, nosotros tenemos una vida corta. Nosotros empezamos nuestra edad, puede ser, algunos empezamos desde los 12 años, otros empiezan desde los 18 años, a tratar de ganar dinero, a ver cómo sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos ayuda. Entonces, tenemos que tener un enfoque. ¿Cómo ganar dinero? ¿Qué tenemos que hacer para ganar dinero? ¿Cómo podemos tener el dinero y que no se nos vaya de las manos? Para eso es de estos temas. Muy bien, mi querida María. No sé por qué no puedo... Ay, disculpas, tenemos un poquito de error técnico. Ya, listo. Como les venía diciendo, según Benjamín Franklin, nos dice, si queréis ser ricos, no aprendáis solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se ahorra, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros ganamos el dinero. Podemos ganar millones, pero si no sabemos cómo ahorrarlos, cómo reinvertirlos, cómo mantener ese dinero en nuestras vidas, se nos va a ir de las manos. Es como la arena. Tú agarras un puñado grande de arena, pero sin embargo te queda un ínfimo granito de arena porque todo se te va, se te derrocha. Entonces, tenemos que recubrir la mano para que no se nos vaya la arena, ¿no es cierto? Que vendría a ser el dinero. Muy bien, por Benjamín Franklin. Ahora, la inversión y el ahorro. Como bien les decía, no es solamente guardar el dinero en un banco, porque muchas veces nos dan una tasa muy pequeña o simplemente no nos ayuda a apalancarnos más de lo que deberíamos, ¿no es cierto? Nos dicen que el aumento de la inflación puede afectar los ahorros que tanto nos ha costado conseguir. ¿Por qué razón? Porque al momento que nosotros ahorramos y sube la inflación, ¿no es cierto? Las tasas se elevan también. Las tasas que te cobra el banco o las tasas en donde tú estás invirtiendo bajan. ¿Por qué? Justamente por la inflación. Entonces, es una manera no tan segura de mantener tu dinero, ¿verdad? Ahora, hay ciertas, ciertas, ciertos bancos y ciertas cooperativas que nos dan muy buenas tasas de interés por, por invertir el dinero. Como es la Alianza del Valle, como es el, el, vaya, esta agencia Génesis que es muy buena. ¿No es cierto? Nos dice también que en el 2017 un emprendedor tenía 10 mil dólares ahorraditos en su banco. Él los invirtió de manera inteligente en su negocio. Él tenía un negocio online. Él logró cuadriplicar a 40 mil dólares en solamente dos años. Justamente, ¿por qué? Porque supo invertirlo. Tuvo el conocimiento de cómo invertir su dinero, ¿no es cierto? Al día de hoy, esos 10 mil ya valen solo 6 mil dólares. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al paso del tiempo, el dinero no vale lo mismo que valía antes. Es decir, les voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando nosotros estábamos en el año, después de la dolarización, ¿no es cierto? Digamos ya, en el 2010, en el 2010, mi casa valía 20 mil dólares, 10 mil dólares. Al día de hoy, ya no vale 10 mil dólares. Al día de hoy, vale 100 mil dólares. Entonces, si yo tenía 10 mil dólares en ese entonces para comprarme esa casita, ahora ya no me alcanza con los mismos 10 mil dólares. Ahora ya necesito más dinero, ¿no es cierto? Entonces, el dinero obviamente pierde un poco de valor en el tiempo. Es por eso que tenemos que centrarnos también en el tiempo y cómo ganarlo. Hacerlo rápido y mantenerlo, invertirlo para seguir multiplicando el dinero. Bueno, hay varias reglas en donde nos dice esta regla primordial que es la 50-30-20. ¿De qué se trata? Esta es una regla en donde tú tienes que destinar los fondos que tú tengas y que entre en tu cuenta o por lo que tú estás emprendiendo y te entra el flujo de dinero, ¿no es cierto? Nos dice, la mitad de lo que ganas debe destinarse a tus necesidades. Esta regla obviamente no aplica siempre, ¿no? No aplica siempre. Tienes que ver cuáles son tus ingresos, si te alcanza para poder hacer este tipo de reglas. Pues ahí sí, bienvenido sea. Esta regla es muy buena. 50-30-20, ¿no es cierto? La mitad de tus necesidades y no puedes pasar del 50% de los ingresos mensuales que tú percibas. Es decir, si te entra 100 dólares, no puedes pasarte de la mitad que vendría a ser los 50 dólares, ¿no es cierto? No puedes pasarte de ahí. Regla fundamental. Ahora nos dice, el 30% se destina a todo lo que nosotros queremos, que son darnos un gustito, ¿no es cierto? Pegarnos una comidita afuera, este, qué sé yo, irnos al cine, darnos gustitos, comprarnos una linda ropa, cositas así. Bueno, pero tomen en cuenta, siempre y cuando sus ingresos estén acordes a esta regla. Porque si tú ganas 500 dólares y quieres la mitad destinar a tus necesidades de tu negocio, no es así. Porque lo estás, estás enflaqueciendo tu negocio, estás quitándole ese flujo de dinero a tu negocio para dártelo a ti. Y todavía no es el momento. No es el momento si es que tú estás queriendo crecer en tu negocio. Todo lo que tú tengas, reinviértelo o guarda un poquito, obviamente, guarda un poquito para seguirlo reinvirtiendo en tu negocio y seguirlo reinvirtiendo en tus necesidades y tus gustos y preferencias, ¿no es cierto? Es esta regla, a ver, no se aplica tal cual, tú tienes que saberla aplicar con tu dinero, con tus objetivos, con tus necesidades, pero es un parámetro, es un tipo de plantilla que tú puedes tomar, ¿no es cierto? Listo, entonces, el 30% se destina a todo lo que son los gustitos, preferencias, lo que te permita a ti, dependiendo tu estilo de vida, como les estoy explicando. Y el 20% es interesante porque tienes que destinar a tus ahorros e inversiones, ¿cierto? Aquí nos da un ejemplo claro. Al mes, si tú tienes al mes un ingreso de mil dólares, usando el porcentaje del 20%, ¿no es cierto? Solo tendrás 800, ¿por qué? Porque esos 200 dólares los haces para inversión, los guardas. Los guardas, el 20% de mil. 200, ¿no es cierto? 200 dólares. Entonces, los 200 dólares los llevamos para reinvertir, como les digo, en pólizas, en, qué sé yo, en agencias donde te permiten invertir tu dinero a corto, largo, mediano plazo. O puedes reinvertirlo en tu propio negocio, que es lo fundamental. Invertir en tu negocio lo que hace es apalancarte para que puedas tener mejores procesos, más calidad, que tengas sustentabilidad en el tiempo, ¿no es cierto? Es importante. Ojo, chicos. Ahora, nos dice que tenemos que saber invertir. Y para esto tenemos que invertir en lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? A lo que nos dedicamos, a lo que tenemos mucho conocimiento. También nos dice, nunca inviertas en una idea que no puedas ilustrar con un lápiz, ¿no es cierto? ¿Por qué el lápiz? Porque este lápiz moldea todas nuestras ideas, moldea todo lo que nosotros tenemos, nuestros conocimientos, lo plasmamos. Y cuando lo plasmamos, realmente vemos las falencias, vemos los aciertos, las ventajas y desventajas de todo lo que nosotros estamos pensando. ¿Verdad? Ahora nos dice, invierte en lo que conozcas, investiga más del tema, mira cómo está el mercado financiero en esa industria. La industria es el ámbito global, ¿no es cierto? La industria de un negocio, por ejemplo, centros médicos. La industria es la salud, la industria de la salud. Es el ámbito global, es todo lo que engloba tu negocio. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tal vez alguien quería preguntar algo? No, parece que se le prendió el micrófono. Ah, listo, listo Anderita, entonces seguimos. Bueno, entonces es esto, tenemos que tener conocimiento de todo lo que nos alberga nuestros emprendimientos. El ámbito macro, que es todo lo global, lo de afuera, lo grande, y el micro, entorno, todo lo que es dentro de nuestro entorno, ¿cierto? Que vendría a ser nuestra empresa, el ámbito micro, nuestro país. El ámbito macro puede ser la industria, ¿no es cierto? Hay que investigarlo, ¿no es cierto? Hay que ganar conocimientos, como siempre y todos los días y las capacitaciones les digo, el conocimiento es poder. Entre más conozcas, mejor te va a ir. Nunca inviertas en algo solo porque piensas que va a ser bueno, o porque te hayan dicho que está de moda, o porque va a subir, o porque está súper bien. No, tú tienes que analizar, cuadrar tus números, estar certero en que eso va a ser un boom. ¿Por qué? Porque la economía es fluctuante. Mira ahora qué pasó con el euro. Bajó, bajó enormemente, casi se igualó al dólar. A las personas que invertimos en bolsa o hacemos este tipo de cosas financieras, ¿no es cierto? Si tú tenías inversión en el euro, bajó totalmente. Perdías, perdías un montón. Perdías un montón. Y solamente dándote cuenta y conociendo el ámbito macroeconómico, en cómo estaban manejándose las noticias, qué pasó con Europa, las guerras, todo esto, dije, no, a ver, perfecto, listo, hagámoslo. Cerré mis inversiones con el euro y me benefició, ¿por qué? Porque bajó. Entonces, a lo que voy es que uno tiene que inteligenciarse y saber todo lo que más pueda en la industria de lo que se mueve su negocio, ¿no es cierto? A su mercado, investigar todo hasta la competencia. Bueno, ahora, diversifica tu portafolio. ¿Qué es un portafolio de inversiones? A ver, un portafolio de inversiones son todos los activos, son todos los activos que una persona puede tener y que haya invertido, que haya comprado. Aquí nos da un ejemplo, que son acciones, bienes inmuebles, un negocio propio. Hay varios activos en donde tú puedes invertir. Es decir, les voy a dar algo claro. Yo invierto en casas, en las acciones de Apple o de Google, tengo también inversiones en criptomonedas, tengo inversiones. Y eso, todos esos activos en los que tú estás invirtiendo un dinero, se transforma en un portafolio. Es una cartera financiera, ¿no es cierto? Porque todo eso te va a generar a ti dinero. ¿Ya? Entonces, todo lo que tú tengas de inversiones, tienes que tener un portafolio. ¿Para qué? Para saber qué nomás tienes, cómo diversificar tu portafolio, ¿no es cierto? Ahora, nos dice, no pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿A esto qué se refiere en el sentido de inversión? Que si tú tienes 100 dólares, inviertes todos los 100 dólares en una sola cosa. Quizás mañana esa una sola cosa quiebre o se vaya de picada y tú pierdes todo. Entonces, ¿qué es mejor? Diversificar. O sea, invertir en varios aspectos, en varias cosas, en varios activos. ¿Me entienden? Por favor, si es que alguien no entiende algo, no duden en cortarme, levantar la mano y preguntar, porque son temas muy, muy buenos que nos ayudan a expandir el conocimiento. ¿Sí? Ahora, el objetivo de esta estrategia del diversificar, ¿no es cierto? Es tener un mayor control en la gestión del riesgo en un mercado muy volátil. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay mercados que fluctúan muy rápido. Esto se refiere a esto de los trades, a esto de la bolsa de valores, las acciones, negocios propios, prestan, bueno, esas cosas, ¿no es cierto? Varía por la inflación, varía por los eventos y sucesos externos que no se pueden manejar, hay riesgo, hay mucho riesgo. Y cuando hay mucho riesgo es cuando se producen los mercados volátiles, ¿no es cierto? ¿Alguien conoce sobre las criptomonedas? No, yo realmente Hernán le cuento que está en una capacitación y nos están explicando sobre las criptomonedas, que donde ustedes invierten, pero no es seguro que, así como inviertes, no es seguro que llegues a ganar. Correcto. A veces inviertes 200, te quedaste con tus 200 que no te lo van a devolver, entonces eso es como adivina, adivinador, así estamos. Verás, mi querida Elizabeth, yo estoy casi casi en lo mismo, y mire que hace, ¿cuánto invertí? Hace unos, una semana, hace una semana invertí, invertí 30 dólares, y obviamente hice un análisis, lo analicé, lo revisé, y las noticias, me metí a varias aplicaciones, hice lo que tenía que hacer. Al final de las tres semanas gané 130, ¿no es cierto? Gané más del 100% de mi inversión. Casi tripliqué, cuatrupliqué mi inversión. Pero, ¿qué pasó? Que como es volátil el mercado, como no hay seguridad y hay mucho riesgo, bajó totalmente, se fue para abajo, y yo perdí esos 130. Y ahora estoy recuperando nuevamente. Estoy recuperando, ¿por qué? Porque los mercados se manejan así, los mercados volátiles. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Otro día estás abajo, más abajo, y el otro día más arriba, ¿me entiendes? Esa es la volatilidad. No hay una certeza, ¿me entiendes? Entonces, aquí hay que manejarse con mucha cautela y ser muy cuidadosos. Bueno, si es que ustedes gustan, al final podemos, para que nos entiendan esta parte de la volatilidad. ¿Cómo se maneja el mercado? ¿Sí? Podemos entrar a mi plataforma y ver si es que gustan, cómo se fluctúa, cómo maneja. Bueno, ahora, ¿por qué es importante esto de la diversificación? Como les venía diciendo, no sabemos, no tenemos idea de lo que va a pasar a un futuro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los mercados cambian y varían. Y el que no se adapta al mercado, pues quiebra. Entonces, siempre grábense eso, que la innovación hace la fuerza. Bueno, entonces siempre tenemos que innovar, estar atentos al mercado futuro. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento, ahora tenemos que manejarnos. Bueno, no me voy a ir a más temas, ¿no es cierto? Hay que manejarnos con el riesgo, hay que saber analizar los mercados. Y en el diversificar, lo que nos ayuda es aumentar nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a controlar nuestros riesgos al invertir. Es justamente lo que yo les estaba explicando hace un ratito. Bueno. Ahora, viene. No mezcles tus finanzas personales con las de tu negocio. ¿Por qué razón? Porque cuando tú mezclas tus finanzas personales con las de tu negocio, puede ser que tu negocio esté sustentando tus deudas personales. Al sustentar tus deudas personales, ¿qué es lo que va a pasar? Estás quitándole la fuerza a tu negocio, el flujo de dinero. Estás quitando el dinero de tu negocio para dártelo a ti. ¿Entiendes? Quitas de acá para poner acá. Sacas de tu negocio para pagar una deuda tuya. Está bien. Pero, ¿qué pasa a largo del tiempo? A largo del tiempo, vas a desfinanciar tu propio negocio. Lo vas a dejar en patas flacas. Y no podemos permitirnos. Así sea un dólar. Un dólar es buenísimo reinvertir en nuestro propio negocio. Porque ese un dólar nos sirve y nos puede servir, en mi caso, para comprar tubos de ensayo, jeringas, curitas, un montón de cosas. ¿No es cierto? Entonces, nos sirve, nos sirve bastante. Así sea un dólar cincuenta centavos, tenemos que ser un poquito agarrados. ¿Para qué? Para coger ese dinero y decir, ah, no, no, no. Yo tengo mi negocio. Lo reinvierto en mi negocio. Tengo que ahorrar lo ahorro, ¿no es cierto? No podemos gastarnos lo que más podamos y después al final de mes decir, ay, es que me falta para comprar insumos, me falta para pagar a mis proveedores. No, imposible, ¿cierto? Por eso es indispensable para mantener un orden en tu vida, no mezclar las finanzas personales con las de tu negocio. Nos dice también que mantenerlas separadas nos va a permitir tener una visión mucho más clara del estatus real de nuestra inversión, es decir, de nuestro emprendimiento. Tenemos que crear un presupuesto pequeño en donde veamos todos los ingresos y egresos, ganancias o pérdidas que se presenten en nuestro negocio. ¿Para qué? Para saber cuánto gastar, cuánto pagar, cuánto tenemos que tener mensualmente para poder solventar nuestro negocio, ¿no es cierto? Nos dice aquí algo interesante, nos dice que mantener las cuentas juntas nos puede dar una falsa sensación de contar con más dinero, el capital, el dinero, ¿no es cierto? Como resultado, existe la probabilidad de realizar gastos innecesarios, que no son contemplados, ¿no es cierto? Ocasionalmente dices, ay bueno ya, para algo gano y me gasto. Ese gasto que tú estás haciendo innecesario, que es ocasional y que quizás no lo vas a usar por mucho tiempo, te puede afectar al negocio, puede crear un desequilibrio financiero, ¿no es cierto? Es lo que nos están tratando de decir. Ahora, dice, tu contenedor de dinero es un tip, ¿no es cierto? Es un tip el cual nos va a ayudar a que no nos quedemos en cero. Este tip consiste en tener o retener el 10% de todos nuestros ingresos mensuales, mientras que nuestros ingresos aumenten, ¿no es cierto? Esto va a ser como un fondo de un respaldo de emergencia, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos. ¿Para qué nos va a servir este fondo o este contenedor de dinero? Nos va a servir para el momento en que nosotros, qué sé yo, invertimos y nos va mal. Tenemos el fondito que nos mantiene a flote, que nos mantiene todavía a flote en nuestro negocio o emprendimiento. Bueno. Hernán, una consulta. Andréita, cuénteme. A ver, tú estás diciendo, a ver, en un principio estamos hablando de cuando tienes ingresos, tener el 50% para pagar todo lo que tengamos que pagar en el mes. Que uno tiene que aplicar a sus objetivos y a su vida y a sus ingresos y tiene que crearlo como una plantillita. No es necesariamente ese porcentaje, pero es una plantilla que tú puedes seguir como ejemplo. Ok, entonces tienes 30 y 20, pero en este caso del 10% que estás mencionando, puedes tener un poco más, o ser un poco más específico y darnos más ejemplos. Claro, mira, como les decía, el 50 es para ti, ¿no es cierto? Para tu reinversión, para tu negocio. El 30 viene a ser para tus necesidades, caprichos, gustos, preferencias, lo que tú quieras comprarte. Y el 20 viene para el ahorro y para la inversión. Entonces, aquí con este contenedor de dinero, ¿no es cierto?, que nos da un tip, sería de ese 20%, tú puedes destinar el 10% para retenerlo, ¿no es cierto?, para aumentar ese dinero. ¿Cómo aumentas el dinero? Invirtiéndolo, puedes invertir bolsa de valores, acciones, mercados financieros, puedes hacerlo en bancos, en cooperativas, como tú lo veas necesario, ¿entiendes? Pero sería de ese 20%, Andreita, ¿no es cierto?, porque es del 50, 30, 20. Del 20 tú lo subdivides y bueno, dices, ya listo, voy a sacar el 10%, ni el 10%, el 5%, voy a sacarlo porque el 15% quiero ahorrar. Entonces, ese 15% ya te mantiene a ti a flote también, ¿no es cierto?, y tú con ese 5% que estás tratando de invertir, ¿quién quita que puedas generar muchísimo dinero con ese 5% de inversión? Entonces, es algo ya al ojo y al temple de cada uno, cómo quiere ver sus finanzas y cómo uno puede manejar sus negocios, ¿no es cierto? Pero esto es una más plantilla para que tú tengas conocimiento, para decir, ah, mira, ya, no es el 50%, puede ser el 20%, pero listo, lo hacemos. El 20%, el otro puede ser el 15% y el otro puede ser el 5%, pero ya te da una, como un ejemplo de lo que tú deberías de hacer y cómo diversificar lo que tú quieres, lo que tú necesitas, tus ahorros, tus inversiones, ¿me entiendes? Es por eso. Entonces, no sé si ahora te solventé, Andreita, tu duda. Sí, está mucho más claro, gracias. Chéverísimo, chéverísimo, Andreita. Entonces, como les decía, este contenedor de dinero es un respaldo de emergencia para cuando tú haces una inversión muy fuerte o una inversión y lo pierdes, tienes este respaldo de acá. ¿Vale? Ahora nos dice, vive por debajo de tus posibilidades, vive como que no tuvieras nada y siempre tendrás. ¿Ustedes logran entender a lo que se refiere esto de vive por debajo de tus posibilidades? Vive como si no tuvieras nada y siempre tendrás. A ver, ¿quién me quiere participar? Hacernos mezquinos. No, mi querida Elizabeth, tan mezquinos no. Más bien se refiere a que nosotros tenemos que pensar y sopesar las cosas. Por ejemplo, si tú te quieres comprar unos zapatos de 200 dólares con el dinero de tu emprendimiento, porque dices, ay, es que necesito. Yo tengo una idea muy clara en que digo, perfecto, los necesito, pero no me los compro ahora. Regreso después de siete días y si yo necesito y sigo queriendo y sé que puedo comprarme, me los compro. Pero si ya en ese transcurso de esa semana, de esos siete días, yo pierdo el interés es porque realmente no necesitaba, porque no quería. Era un gustito, un capricho mío en ese momento. ¿Me entiendes? Y este dinero que te costaba 100 dólares, de esos zapatos hermosos que te fascinaron por ese rato, te va a servir a ti. ¿Para qué? Para tu inversión. Para generar más ingresos, para invertirlo en tu negocio. ¿Me entiendes? Ahora, esto no se refiere a ser mezquinos. Tienes que, a ver, siempre debes tener tu propia perspectiva de vida, ¿no es cierto? ¿Cómo tú contemplas vivir? ¿Qué es lo que quieres y necesitas y cómo quieres vivir? Y según eso, tú puedes decir, bueno, debo vivir por debajo de mis posibilidades. Es decir, si antes yo me compraba una comida de 5 dólares, que da lo mismo comer un almuerzo de 3.50, porque son ricos, porque te llenan, porque te alimentan, ¿no es cierto? Varias situaciones. Lo hago. Eso es vivir por debajo de mis posibilidades. Si yo sé que puedo comprarme, verás, hay otro ejemplo y me gusta mucho, porque decía un gran inversionista que es Warren Buffett. Él decía, a ver, a ver, chicos, si ustedes quieren comprarse algo, piensen en si pueden, con el dinero que tienen ahorita, comprar 7 veces el precio de lo que tienen. Es decir, si esos zapatos me valen 100, ese rato yo analizo, a ver, tengo para comprarme 7 veces de ese mismo zapato en este rato. Y si la respuesta es no, pues no me compro. ¿Por qué? Porque tengo que seguir reinvirtiendo en mi negocio, para que algún rato, para que algún rato, ese negocio me dé 7 veces de lo que yo quiero comprarme ese ratito. ¿Entiendes? ¿Me entiende mi querida Elizabeth? Por eso yo indicaba, en el caso de ser mezquina, es como que decir, darte el gusto, pero un poquito menos. Ah, sí, perfecto, exacto, correcto. Eso, eso, eso. Muy bien, muy bien, Elizabeth. Siga participando. Eso me gusta. Que participen, que si no saben algo, que pregunten. Que digan todo lo que tienen en su mente, porque a veces uno se guarda y no expresa o no pregunta, y el rato del rato nos coge la misma inquietud en el negocio, en la vida real. Y decimos ya, Rora, por no preguntar, ¿cómo hago? ¿Qué tenía que hacer? Es muy buena, Elizabeth. Siga así, sigue así. Ahora, nos dice también que consiste en consumir menos de lo que tienes. Es lo que usted nos decía. Muy bien. Si generas mil al mes, no puedes gastarte ochocientos. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué te desfinancia? ¿Por qué te quedas cero, cero en el mes? Puedes gastarte, en vez de eso, puedes ponerte límites, quinientos, trescientos, doscientos dólares que puedes gastar. ¿Vale? Hernán, discúlpame que te enropa. También, aquí también viene un caso importantísimo, donde ese guardadito lo cogemos prestado y creemos que nuestro emprendimiento nos va a salir mejor el siguiente mes y lo devolvemos. Pero caemos en que no vamos a rendir el mismo estatus económico, sino que va a quedar, ese guardadito va a quedar ya con un huequito menos. Y vamos a seguir sacando el huequito y no vamos a poder progresar en el emprendimiento o en lo que vayamos a hacer, porque ya cogimos el guardadito. Exacto. Entonces, a eso yo me refería en el sentido de mezquina. Yo soy bien mezquina con el dinero. Muy bien. Está muy bien, Elisa. A mí me preguntan, Elisa, ¿qué tiene? No tengo. No tengo. Y no tengo. A mí me tienen de peliona, de mala, porque yo digo, no tengo. Pero yo saco ese guardado. Ya no va a haberse ganado. Para una emergencia no lo hay. Claro, exacto, exacto. Es que tú tienes que ejercer tus prioridades. Sí. Correcto. Muy bien, Elisa. A ver, si es un caso, claro, ¿no? A veces uno comete el error o la falla de decir o hacer saber que uno tiene un poco de dinero. ¿Por qué? Porque vienen los amigos, la misma familia. Y si tú no les prestas, se enojan. Entonces, es mejor mantener todo lo que tú haces y ganas de dinero para ti, para tu emprendimiento, para tu familia. Puede ser tus hijos, tu esposo. ¿No es cierto? Si es que es el caso. Si es que no, es solo tu emprendimiento. Tienes que darle a tu emprendimiento hasta que ese emprendimiento saque el dinero suficiente para ahí sí decir, ahora sí me doy un lujo. Ahora sí, a ver, ¿qué necesitas? Unos zapatos, mijo, venga acá. Venga, le compro unos zapatitos. Pero que sepas que ese dinero que tú coges, como tú dices, no te crea un faltante o te desfinancie tu emprendimiento. ¿Cierto? Ahora, hay otro aspecto muy importante que nos dice, las personas quieren aparentar tener dinero viviendo por encima de sus capacidades, ¿no es cierto? Y sus posibilidades. Esto lo que va a causar es dejarnos en quiebra. ¿Por qué razón? Por lo mismo que les digo, desfinancian su negocio para aparentar comprándose ropa, autos, relojes, ese tipo de cosas que muchas veces aún no estamos en la posibilidad de comprarnos. Pero, ¿para qué lo hacemos? Para aparentar a la gente. ¿Cierto? Bueno. Vamos a irnos a la reinversión. A la reinversión. Dice, reinvierte y no dejes de reinvertir en tu empresa. ¿Por qué razón? Como les decía, así tu empresa no va a dejar de crecer. Un emprendedor, en los primeros cinco años, tiene que sí o sí reinvertir el dinero que gasta en su propia empresa. Es decir, tiene que reinvertir o puede reinvertir en marketing y publicidad, en sus procesos internos, ¿para qué? Para mejorarlos, para hacerlos más rápido, para generar más calidad, en su abastecimiento, ¿no es cierto? En su almacenamiento, en su bodega, en sus insumos. Incluso puedes reinvertirlo en crear nuevos productos. ¿Verdad? Para eso no sirve, hacerle crecer a tu empresa. ¿Por qué es importante? Si creemos y sabemos que nuestro negocio va a ser rentable, no se debe perder la oportunidad de reinvertir lo antes posible para que vaya escalando y creciendo cada vez más. ¿No es cierto? Tenemos que reinvertir. Todo dinero. Mira, aquí nos da un tipo importante. A tener en cuenta, los primeros cinco años, de tres a cinco años, duró un emprendimiento para que salga a flote. Es durísimo. Es realmente duro. ¿Pero está en qué? En capacitarse, en saber invertir y reinvertir en tu propia empresa. ¿Para qué? Para hacerle crecer. ¿No es cierto? Hernán, una consulta. Bueno, un comentario. Yo, Andrita, dítenme. Con gusto. Mira, por ejemplo, muchas veces los emprendimientos asociativos o en familia o entre amigos o entre socios, muchas veces el tema es de dividirse las ganancias. Y en este caso, muchas veces aprender en reinvertir es súper importante porque eso de alguna forma te va a ayudar a seguir creciendo. Pero esto es un proceso de aprendizaje, no es de la noche a la mañana. Y muchas veces esto también tienen que escuchar los emprendedores o emprendedoras que están hoy con nosotros. Porque a la final hay procesos que son exitosos o no. Y depende también de la planificación. Eso quería comentarte. Súper buen, súper buen punto, Andrita. Déjame decir que... Sí, Diego, ¿tienes tal vez alguna pregunta? No. Sí, es súper interesante, Andrita, tu punto porque obviamente a veces uno se centra solo en ganar, pero no piensa en un futuro. ¿Cierto? Y también conocer. Aprender bastante es lo que nos da el poder, pues, para poder crecer. Entonces, súper importante lo que tú nos dices, Andrita. Sí, muchísimas gracias por tu aporte. Mira, aquí nos dice tener dinero o tu dinero en activos es del mejor ahorro. ¿Por qué razón? Como les decía, el dinero en el tiempo se devalúa y pierde valor. Por favor, tener dinero en activos, como en bienes inmuebles, quiere decir en bienes que no puedes tocar, bienes inmuebles, nos permite tener nuestro dinero seguro en épocas de carestía, en épocas de recesiones. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a seguir generando un ingreso. Les voy a dar un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahora que vino el COVID y que nos desfinanció a todos y que casi un 30% de las empresas salieron corriendo del país y que algunos emprendimientos quebraron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quizás los emprendimientos que ahora están todavía, a pesar de la pandemia, tuvieron una inversión en algo que les generaba rentabilidad, aparte de su emprendimiento. Es decir, algo mueble puede ser, algo mueble puede ser un departamento que ellos tenían y lo arrendaron. E incluso eso se vino a la quiebra justamente por la pandemia. Pero es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tú ya diversificas. Ya no solamente tienes una cosa, ya tienes otra cosita más que te puede sustentar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, diversificar e invertir o tener nuestro dinero en algo que nos genere más dinero, más flujo, ¿verdad? Según algunas teorías de lo que he venido escuchando de estos grandes gurús de los negocios y los libros que se pueden llegar a leer, es que la mayoría de veces para ser millonario tú tienes que tener mínimo siete fuentes de ingreso. Es decir, si yo tengo un emprendimiento de chocolates, puedo meterle algo como un emprendimiento, algo totalmente distinto como un emprendimiento en lavar carros. Ya, otro emprendimiento, una heladería, perfecto. Otro emprendimiento, una juguetería, algo así, ¿me entiendes? Ir emprendiendo, ir emprendiendo. Obviamente tienes que analizar tu mercado, tu competencia, cómo puedes entrar, qué inversión tienes que tener. Debes tener, debes tener. Entonces, todos esos aspectos los analizas, pero según las teorías de estos gurús que les digo, mínimo son siete. Siete los negocios que tú puedes tener o debes tener o deberías crear para que te genere un buen flujo de efectivo y que tú te mantengas tranquilo. Que si mañana la industria del chocolate cae y ya no puedo vender chocolate porque salió que te enferma de cáncer. Es un ejemplo, no es verdad, es un ejemplo. Ya tienes los otros seis negocios, ¿no es cierto? Los otros seis negocios. Si mañana este sexto negocio se cae y ya tienes cinco. Pero esos cinco te aguantan para seguir creando otros dos más que te den esos siete. Entonces, todo es un cúmulo de conocimientos. En los negocios y en la guerra todo se vale. Bueno, y en el amor así dicen, ¿no? Entonces, todo se vale. Todo se vale. Y lo que más vale es el conocer. El conocimiento. Bueno, nos puede ayudar a salir de unas épocas de crisis y de recesión increíbles. Hay un poco de contradicción en esto de también tienes que invertir en ti, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiere decir? Tú tienes que invertir en ti primero, pero en tu conocimiento. Como les vengo diciendo, el conocimiento es poder. El que sabe de algo lo puede rentabilizar. Y si tú eres el mejor en eso, eres el único que va a poder ganarles a toditos y saber más que los demás. ¿Y quién te va a pagar eso de saber más que los demás? Las personas que lo necesitan. Es así. Entonces, es una oferta y demanda. Yo sé algo. Tú necesitas de ese algo. No sabes hacerlo. Yo te hago. A ver, listo. Pero te cobro, ¿no es cierto? El conocimiento. Para eso es el conocimiento. Y si tú te vuelves el mejor en lo que tú estás emprendiendo, ¿por qué te van a preferir tus clientes? Por la calidad. Porque sabes lo que haces. Porque les ofreces cosas buenas. Porque sabes lo que ellos quieren. Porque te preocupas por tu cliente. Porque lanzas nuevas promociones. Porque lanzas nuevos productos. Porque estás innovando cada día más. Porque les das incluso hasta un cierto ámbito de capacitación a tus clientes para que entiendan mejor de qué se trata tu empresa, tus productos y lo que tú estás ofreciendo o servicios. ¿No es cierto? Nos dice bien. Muchos emprendedores quieren invertir y multiplicar sus ingresos. Sin embargo, en ocasiones no saben en qué o cómo invertir. Uno debe saber que tiene que invertir en uno mismo. Eso es una inversión. El conocimiento es una inversión. ¿Por qué? Porque nos sirve para desarrollar nuevas habilidades. ¿No es cierto? Cuando tú desarrollas tus habilidades y en lo que eres bueno y lo rentabilizas o lo monetizas. Ahí surgen las grandes empresas. Ahí surgen los grandes empresarios, los grandes profesionales, las grandes empresas de emprendimientos. Las pequeñas ideas pueden llegar a ser las más grandiosas. Por más locas que parezcan. ¿No es cierto? Después de que tú ya tienes el conocimiento, vas a saber en qué invertir. No te preocupes. Este es un paso a paso, como dijo Andreita. Es un paso a paso. El saber, el conocer, el investigar, el cada día ser mejor que ayer. ¿No es cierto? Hoy soy mejor que ayer. ¿Por qué? Porque hoy me esforcé más que ayer. Porque aprendí más cosas. Viví un día más. Un día más. Un día más de vida. Es inmenso. Es un regalo genial. ¿Por qué? Porque podemos aprender. Porque tenemos más experiencias. Tenemos más conocimientos. O sea, es increíble. Realmente cuando tú ves el entorno de esa manera y dices, qué lindo que es vivir. Qué hermoso por regalarme un día más de vida donde puedo ganar más plata. Porque, quiera que no, el dinero nos ayuda a tener un poco más de estabilidad, felicidad. Nos mueve el mundo un poco, ¿no es cierto? Nos ayuda, nos ayuda. Quiera que no, sí nos ayuda. Entonces, tú tienes que ver eso. Agradecer el día a día que tú estás viviendo. Que tú puedes emprender. No todos nacieron para ser emprendedores. Pero yo creo que las personas que están aquí, las que nos están mirando y las que están autoeducándose, son las personas que quieren salir adelante con su emprendimiento, que quieren salir adelante ellas como personas y profesionales, ¿no es cierto? Porque quieren conocer cada día más. Entonces, para terminar, nos dan unos tips, ¿no es cierto? Como conclusiones y retroalimentación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Todo lo que nosotros como emprendedores tenemos que saber. Número uno, no tienes que solamente ahorrar. También tienes y puedes invertir, ¿no es cierto? Número dos, tome en cuenta y recuerda la regla del 50-30-20. Acuérdense que la regla esta del 50-30-20 no aplica así, cerrado. 50-30-20 tienes que hacer porque si no, no sirve. No, tienes que hacerlo a medida de tus posibilidades, de tus objetivos, ¿verdad? Esto sí es importante, tienes que invertir en algo que sabes y en lo que eres bueno, ¿verdad? El número cuatro, tienes que diversificar tu portafolio, que ya les explicamos que era la diversificación de tu portafolio. Si es que en estos puntos alguien necesita que recapitulemos, pues lo hacemos sin ningún inconveniente. Solamente levantan la mano o preguntan por el chat y listo, lo hacemos. Número cinco, no dejes de reinvertir en tu empresa. Ojo, es súper importante. Número seis, no tienes que mezclar tus finanzas personales con las de tu negocio. ¿Cierto? Lo dejamos muy claro. Número siete, el contenedor de tu dinero o ese fondito que te ayuda a ti a salir adelante cuando tú inviertes. ¿Verdad? Tenemos que tener un fondito, un contenedor de dinero. Algo que nos ayude, que nos apoye. Número ocho, vive por debajo de tus posibilidades. ¿No es cierto? Que no es necesario aparentar, sino un dicho que mi papacito siempre me ha dicho es ser más que parecer. Tú tienes que serlo, más que parecer. Bueno. Número nueve, tener tu dinero en activos es el mejor ahorro. Como veníamos viendo, diversificar, que bestia, tratar de sacar más negocios, invertir nuestro dinero en algo que nos genere más dinero, eso es importante. Bueno, tener más dinero en capitales, invertir en activos, es la mejor opción para cuando vengan estas épocas de recesión. Nosotros tengamos un apoyo, un aguante que nos siga sustentando. Bueno, y no dejar, obviamente, que no tirar la toalla y decir, ay, es que ya quebré y ahora es que no sirvo. No, no, ah, se me cerró esta posibilidad, esta ventana, pues se me abrieron diez ventanas más. ¿Cómo? Conociendo, aplicándome, teniendo esperanza, fe, poniendo de todo tu esfuerzo, ¿no es cierto? Perseverando, es importante. Y número diez, invertir primero en ti. Es contradictorio porque antes les decía que no aparenten que primero es el negocio, pero cuando tú inviertes en tus conocimientos, estás invirtiendo en tu propio emprendimiento. Estás invirtiendo en cómo generar más dinero. ¿Cierto? Que eso es la mayoría de nosotros queremos eso, generar más dinero. ¿Para qué? Para tener una vida más cómoda, para podernos dar lujos, para poder sustentar a nuestras familias, para poder ayudar a nuestros hijos, dejarlos un buen futuro. ¿Cierto? Eso, entonces, les vamos a poner un videíto que es la motivación para empezar. No, solamente un asunto. Claro, Dirito, dígame. Le diría que este video que está cargado ahí, lo pongas en el chat para que lo puedan ver luego. Quisiera más bien, si es que es posible, mirar las preguntas que tengan, porque estamos, creo que con el tiempo muy corto, entonces, este video quisiera que los emprendedores lo vean un ratito, que estén con un poco de tiempo y no sé si pasará a las preguntas que te parecen, hombre. Con muchísimo gusto, Dirito. Acabo de enviarles a todos el link, por favor. ¡Cópienlo! Para que puedan verlo cuando terminemos o cuando ustedes necesiten o puedan verlo. Es importante, es muy buen video. Es súper bueno el video, así que traten de mirarlo, por favor. Eso sería todo, mis queridos emprendedores. Hemos llegado al final de nuestro tema de cómo ahorrar, tips para ahorrar e invertir. Por favor, tienen preguntas, levanten la mano, díganos, pregúntenos lo que más puedan. Creo que ha estado muy claro, Hernán. Sí, parece, parece que sí, Dirito, pero mejor, 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 mejor. Pero cualquier inquietud, comentario al respecto, son bienvenidos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A ver, vamos a hacer, para que pierdan el miedo. Mi querida Gladysita, a ver, cuénteme, ¿cómo usted puede aplicar estos tips que nosotros le estamos dando? Buenas tardes a todos y todas, pues, que hoy he podido entrar en este grupo, pues, desde, creo que es la primera vez, no sé, no me recuerdo ya. Me inscribí, pero no tenía la oportunidad de poder entrar, pero esta semana ya nos mejoraron el internet aquí en mi casa, que ha sabido ser que ha tenido problemas y de eso no, siempre se me cortaba, pero... Yo volví a contar. Por ahorrar un poquito, si hoy día tengo para comprarme 20 dólares, no, voy a comprar 5, voy a dejar 5 para acá alguna cosa o para un imprevisto. Y así he ido recogiendo, bueno, y ahora tengo un nuevo emprendimiento porque yo tengo un mini hotel, un pequeño hotel. ¿Qué hizo? En el tiempo, en el tiempo de la pandemia, aparte soy modista, ¿no? A la orden. Soy modista. Entonces, en el tiempo de la pandemia, imagínate, cerrado el hotel, era nuestra herramienta de trabajo y ya no podíamos tener el dinero para comprar un pescado, una carne, comí. Y fue un momento muy difícil, por sus pasos, me enroché, entonces ya el tiempo de la pandemia me enroché, entonces tuve que comprar la tela antifluido para poder poner las mascarillas. Y dije, no, me voy a poner a hacer mascarillas. Me puse a hacer mascarillas y bueno, las mascarillas me salieron de película. Y creo que eso, bueno, hasta que ya se puse localizando poco a poco. Y siempre digo, yo también que hablaba con una amiga, le digo, yo pasé una crisis terrible porque casi me muero con el COVID. Y haciendo mascarillas, tuve que dejar a un lado las mascarillas y bueno, había hecho bastante. Y ya se vendían y de todas maneras servía para comprar algo para las criaturas más que todo, ¿no? Claro. Bueno, podía trabajar, imagínense, estar encerrados y todo. Ay, eso sí fue terrible. Bueno, nosotros acá, soy de Manaví, de San Vicente, del cantón San Vicente, de la zona norte de Manaví. Y justamente, pues, nosotros tenemos el hotel en todo el malecón, vía Canoa. Ah, qué lindo. Mucho, mucho. Aquí en San Vicente fue terrible lo de la pandemia. Pero bueno, gracias a Dios saber un poquito de todo. Me ha gustado ser, como te digo, una mujer que no es solo para mí, ¿no? Me gusta que la gente aprenda, que la gente se eduque, que la gente salga adelante, que no quedarse en un solo puesto. Entonces, como representante de las mujeres, de Unión Nacional de Mujeres del Ecuador, ya filial del sector... Mi gladicita bella, parece que se le fue el internet. Ay, qué pena, mi gladicita. Qué linda mujer, qué linda mujer, gladicita, déjeme decirle, muy emprendedora, muy bien. Y así somos todos, ¿no es cierto? Los que estamos aquí, estamos con ganas de seguir creciendo, de seguir emprendiendo, de seguir conociendo. Yo los felicito por venir hoy día, por asistir. Fue un tema súper importante, creo que fue un tema bastante global, pero a la vez conciso, ¿no es cierto? Que nos develó algunas técnicas que podemos poner en marcha. Si alguien más... Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por esta intervención y, claro, tomando en cuenta estos nuevos tips para cómo poder ahorrar o también invertir. Creo que es algo importante que la gente también pueda conocer y que los emprendedores que nos están escuchando o la gente que nos está siguiendo pueda tomar esto en cuenta. Muchas gracias. Y Gladys, otra vez está en línea. Gladysita. Gladysita parece que está muteada. Si puede levantar el micrófono. Ah, ok. Bueno. Para mí es un gusto haber compartido con ustedes con la clase muy instructiva. Yo muy agradecida, pues siempre estaré pendiente, pues para conectarme a la brevedad. Sí, muy alegre, muy contenta, pues de conocer algunas compañeras. Veo que algunas han comentado y yo creo que es muy bueno. Debería de seguir en esta plataforma, no solamente una vez que nosotros terminemos ya esto de la pandemia, pero de seguir. Soy una de las que siempre en los foros que hemos tenido, en las invitaciones que hemos tenido como grupo de mujeres, siempre hemos, nos hemos inclinado a que las plataformas ayudaron de mucho para nosotras, las personas que no nos podíamos reunir en las reuniones o no asistir a las reuniones. Entonces, eso es mi felicitaciones y un gustazo de verlos conocidos por este medio. El gusto es nuestro, mi querida Gladysita, cuídese mucho. Qué gusto escucharle, espero que se pueda conectar a las siguientes capacitaciones que vamos a tener. Sí, dólar y medio. Para la última de la próxima semana. Para la última. Sí, no, sí. Tenemos una pregunta alguna. Dígame. Por favor, no se atende. O sea, si es que quiere Gladys también nos puede seguir en la página web de, no, más bien dicho en la página de Facebook del Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo. Ahí también están todas las charlas que hemos tenido en esta sexta edición. Y como les estaba comentando, la próxima semana ya cerramos este programa de la sexta edición. Y bueno, síganos y esperamos con Diego seguir haciendo un nuevo programa, pero ya con nuevas ideas y nuevas cosas que nos han pedido algunos de los emprendedores. Entonces, tal vez les tengamos nuevas sorpresas. Una de las preguntas que tiene uno de los participantes es, ¿el negocio de carros es una buena inversión? Claro, claro que sí, Jesús. A ver, hay que analizarnos, ¿cierto? La industria del automóvil y de la movilidad y todo este asunto es una industria en crecimiento. Siempre vamos a necesitar movilizarnos, ir de un lado al otro. Ahora tú tienes que tener muy en cuenta que los mercados cambian. Por ejemplo, antes vendían los autos a gasolina, ahora ya están sacando los eléctricos y luego vendrán los que flotan. Entonces tú tienes que ir innovando. Obviamente siempre va a ser buen negocio, ¿no es cierto? Porque todos y cada uno de nosotros queremos movilizarnos. Pero tienes que analizar varios aspectos. Entonces, obviamente ya depende de ti a qué ámbito y a qué giro de negocio te dedicas. Si es a los autos, pues tienes que ahora implementar la innovación. Dar nuevas ideas, mirar al futuro. Puedes ver, a ver, esta es una industria que va en crecimiento. A ver, listo. Esto puede ser que exista después de autos voladores. Listo. Metemos inversión o vemos cómo capacitar gente para, qué sé yo, poder vender este tipo de autos. ¿Entiendes? Pero siempre, un negocio siempre es bueno, siempre y cuando tú tengas el conocimiento adecuado. Eso sería mi querido Jesús. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Puedo o tengo que alzar la manita? Con mucho gusto, mi querida Lourdesita. ¿Puede usted continuar? Sí, claro. Yo tengo una inquietud. Por ejemplo, ver, a mi negocio de lo que quiero hacer en el emprendimiento, o mejor dicho, ya estoy haciendo, es de moldeadura de chocolate. Y aparte de eso, yo misma quiero implementar, estoy aprendiendo, para hacer mis propios empaques. ¿Usted cree que esta combinación del chocolate y los empaques será bueno como para, como es para el negocio, o solo me dedico a una sola cosa? Siempre es bueno, mi querida Lourdes, conocer, ¿no es cierto? Entonces, usted está en esto de los chocolates, y usted tiene que invertir, qué sé yo, mensualmente en los empaques. Y aprendiendo cómo hacer los empaques, usted se va a ahorrar, qué sé yo, el 50% de todo lo que gasta al mes. Pues bienvenido sea. Eso genera rentabilidad, genera utilidad, genera ganancia, genera sustentabilidad. Entonces, entre más usted conozca de su negocio, y puede hacer que su negocio gaste menos, pero gane más, es rentable y es buen, es muy buen. Sí sería aconsejable, mi querida Lourdes. Ya, muchas gracias. Para servirle siempre. Bueno, Hernán, creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, espero que todos nos puedan acompañar la próxima semana, y finalizar esta sexta edición. Muchas gracias, y gracias a todos por la participación, y a las personas que nos están siguiendo en Facebook Live. Que estén bien, y una buena semana. Adiós. Gracias, Andréita, gracias a todos. Cuídense mucho, les esperamos. Un abrazo. Gracias, adiós. Muchas gracias.